Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo estáis? Soy Frank Esp y hoy os traigo un gameplay de Modern Warfare 3, aquí lo veis duro por equipos en Terminal y hoy os traigo un vídeo que es el mejor de mi canal, es mi mejor partida, recordáis el 51-2 que me hice en Village estrenando la capturadora pero es que este es mejor todavía, lo que vais a ver es que tampoco me da tiempo a explicarlo, acabo de empezar y ya me he hecho 3 bajas, ya tengo escudo protector y bueno, lo que os tengo que decir es que acababa de subir de prestigio, estaba en nivel 18 creo y la ACR la tenía bloqueada con una ficha token de prestigio y bueno, pues la tenía a nivel 1 y ya veis que ya en menos de un minuto, pues ya tengo la bonificación de especialista y bueno, si veis el cronómetro, el cronómetro es por algo, ¿vale? Ahora veréis en cuánto tiempo consigo la MOA porque sí, me la consigo es en un tiempo que, vamos, estoy seguro de que hay gente que lo ha hecho más rápido todavía pero para mí es un récord personal, ¿vale? Para mí es un récord que en mi vida me he hecho una partida así y me extraña que voy a volver a hacerme otra partida así, más que nada porque pensad que todas las bajas que hago que no son pocas, al final del vídeo veréis cuántas son, todas son con las armas, ni rachas de asalto ni nada así que todas las bajas que hago supone una aniquilación total por mi parte y aquí estaba jugando con un amigo que no sé si lo habréis visto, se llama Lope barra baja Zico pero bueno, eso no viene al caso, lo que os vengo a decir hoy es que, bueno, mañana no, pasado hace ya un año que empecé a subir vídeos a YouTube sí, hace, parece mentira que haya pasado el tiempo tan rápido hace ya un año que subí aquel gameplay de Black Ops mal grabado que el caso encima de todo es que lo grabé desde YouTube que se puede grabar desde YouTube pero la calidad es penosísima y yo pensando, wow, si se ve bien y todo, pues nada, ni por asomo y la verdad es que ha ido cambiando las cosas bastante, ya lo estáis viendo y lo que os propongo es que si el gameplay, el primer gameplay que subí a YouTube lo voy a subir con mejor calidad, claro está lo grabaré con la capturadora porque creo que lo tengo todavía ahí así que fijaros, para mí es un vídeo para recordar y también os propongo otra cosa, ¿vale? habéis visto que el canal de The Super Cristobal ha subido varias bromas telefónicas ha subido 4 o 5, no sé cuántas exactamente y yo he pensado, me he planteado hacer una broma, ¿vale? también es una broma los kebabs, pero va a ser de una manera especial va a ser cantando, cantando una canción no sé si a vosotros os parece bien o no y yo os propongo, esto es lo que os propongo si en el especial, un año en YouTube que de momento solo subiré el gameplay comentado alcanzo los 5 o 10 likes ya veré cómo queda ahí la cosa si sois generosos con los likes, yo ser generoso y os subiré la broma la broma la voy a grabar porque la suba o no es algo que tendría que guardar porque vamos, eso sería para recordar, sería épico y ya os digo, si sois generosos con eso yo soy generoso con vosotros y lo subiré, ¿vale? y otra cosa que tengo pensada pues cuando alcancemos la cifra de los 200 suscriptores que eso es algo que ya hablaré más adelante pues también nos tengo guardado algo bastante especial es algo que sí, que yo la verdad que no me atrevía a hacerlo pero bueno, lo habéis visto en varios canales vamos, yo ni mucho menos pienso que soy ahí único por hacerlo porque hay muchísimos canales que lo hacen pero yo pienso que mi canal podría aportar algo de variedad porque tanto gameplay, yo creo que ya cansa ya os lo hablé en el otro vídeo que sí fue la mod de... esperad que ni me acuerdo de qué mapa era bueno, la última mod que subí y también el caso es que me hice otra MOA la otra MOA me la hice en demolición, creo que era sí, en demolición, en lockdown y justo cuando la tiré hubo una migración de host así que me fastidió la fiesta pero bueno, yo pensé bueno, por lo menos me la guardo en el modo cine y así por lo menos veis el gameplay antes de tirar la MOA que por lo menos se ve como me la consigo fue con la PP90, me acuerdo y ¿qué pasó? pues que me fui a comer y digo, como no voy a volver a jugar de momento pues la dejo ahí sin guardar los archivos en línea y cuando vuelva pues ya la guardo y bueno, ya podéis imaginar lo que pasó volví de comer ¿y qué hice? pues me puse a jugar me puse a jugar partidas, partidas y partidas y la MOA número 19 la apretí así que bueno, podríamos decir que la MOA que me he hecho en lockdown no cuenta así que a ver si me hago otra y la puedo subir al canal que ya sabéis que hace tiempo que no subo una y bueno, el vídeo ha acabado espero que os haya gustado que lo votéis, que lo comentéis si os ha gustado que le deis a me gusta si realmente os ha gustado que le deis a favoritos probablemente dentro de poco vuelva el Road to Gold sé que tanto me gusta a mí de la FAZ y bueno, nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima adiós ¡Gracias!